Hoy ofreceremos desde un dólar o cien robux Hasta cincuenta dólares o cinco mil robux Para ver que frutas me ofrecen los jugadores de Bloxflux por esas ofertas En plan imaginemos que este es un jugador Y le diré algo como que onda bro que me ofreces por tres mil pedazos de robux Y el me dará su oferta la cual es muy tentadora eh Me la estoy pensando ayuda Este video estará segmentado en cien, quinientos, mil, dos mil, quinientos y cinco mil robux Para ver que me ofrecen en cada uno de los usuarios Las que sean tentadoras las tomaré más porque ya se viene el reward de la dragón en la próxima update Que una cosa estamos en el océano tres y quiero hacerlo en el océano dos así que ¡Bam! Si quieren otra parte en la que lo haga en el océano tres que hay jugadores con más puntas O incluso con más robux, más dinero Tendrán que dejar su apoyo en este video, no hay más En fin estamos en el primer servidor y vamos a ofrecer Eh, no entiendo una polla de lo que dicen Ah, ¿saben qué? No entiendo nada, mejor me voy a otro servidor, lo iba a intentar con traductor Pero na, se me quedan viendo, no, adiós, adiós, adiós Es que ¿por qué no paran de meterme a servidores con gente que no hable español? ¿Tengo cara de árabe? ¿Qué idioma es ese? No lo sé Otro intento ¡Listo! ¡Al fin! Ah, olvídalo, no son hispanos, son portugues ¡Ah! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Estoy en casa! ¡Ya! ¡Ya! Aunque me parece una locura que apenas acento el primer mensaje que veo es ¿Cuál? ¿Me ayudas a subir mi fruta? Ok, 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 aquí de primera A ver, Papu ¿Qué fruta o frutas me ofreces por 100 robux? Vamos a ver de prueba Que además me conoce, así que tal vez me regale algo mejor ¡Fénix! ¿Una? A ver, a ver, a ver ¿Fénix o Spider? A ver ¿Por 100 robux una Fénix o Spider? Pues es una épica, eh O sea, comenzamos duro porque 100 robux no son tantos Ok, al parecer me va a dar la Fénix A ver si la pone ¡Vamos! ¡Ahí la tenemos! Y a ver, yo si le doy algo equivalente Pues ya no tendría sentido Así que... ¡Oh! Es que no creo que tenga nada para... ¡Ah! Una luz Una barrera Y ya con eso, ya con eso O sea, no son frutas tampoco tan buenas Vamos a darle a aceptar ¡Ahí la tenemos! A ver, que no sé si estoy haciendo el mejor trato Pero además le voy a dar 100 robux Creo que el que sale perdiendo soy yo Pero bueno, es lo que me ofreció ¡Ya! Trato y completado ¡Checa tu inventario! Así que... Papu, déjate Doy tus 100 robux ¡Pam! 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 De nuevo Para esta siguiente Voy a comprar un Game Pass ¡Soy lamentable! Mientras hacía el segundo trade No grabé bien O sea, vean esto Así que... Voy a darme el triple de trabajo Y dibujar como... Si vieran que pasó Pero de verdad pasó Aquí está el recibo De como compré el Game Pass Para esta siguiente Voy a comprar un Game Pass A ver, son 500 robux Así que voy a comprar el por 2 de dinero Por 2 de maestría O un más 1 de almacenamiento de fruta Esto para asegurar que yo les dé los robux Pero también pues yo los reciba Sin tener que darles otras frutas, ¿saben? Así que eso, a ver Busco trade ¿Qué me ofrecen por un Game Pass de 400 a 450 robux? Puede ser más 1 de almacenamiento Por 2 de dinero Por 2 de maestría Vamos a ver qué me ofrecen ¿Quién me puede dar una fruta? Es que no tengo buenas Papu, papu Si fuera un video de regalando frutas Con gusto te la daría Y te daría un beso en la frente Pero no No, no, bro No, 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 no No me veas con esa carita, bro No es de eso el video No, 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 no No me veas con esa car... Me intenta apuñalar No, no Pues creo que a nadie le interesa mi trade Más que a este que quiere una fruta gratis Buda por 450 robux Y este me la puedes dar, papu Papu es para mi video Espérate Ok, dice que me da Shadow Control Buda Y Portal por 1 Ok, ok De verdad, mene What? Espérate, déjalo, compro Ven, mene, ven, 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 ven Oye, oye, ese es muy buen trade, eh Creo Más uno de almacenamiento Y la Buda Bro, todo esto va a ser reworkado ¿Qué? Ah, ah, ah Tremendo trade Pero es que no sé por qué Ok, ¿qué más le puedo dar? ¿Qué? ¿Con esto me dejará? Eh, no Fuck, es que no tengo que darle Es que, espérate Espérate, ¿valdrá la pena darle? Es que si le doy una venena es lo... Ay, bueno, no lo sé No, sí, sí, vale la pena Va a haber de 3 millones A 9.2 millones Claro que vale la pena, ¿no? A ver, voy a perder una veneno Pero la Portal va a ser reworkada La Control se supone que también Y... Creo que estuvo Bastante bien Y aquí tengo la Portal La Control La Sombra Y la Buda O sea, tremendo trade La verdad, muy bien me salió Pero tenía que grabarlo mal Soy un listo En fin, preguntamos ya ¿Qué frutas me ofrecen Por mil Robux En Game Passes? Este me dice Ven, vamos a ver La Spirit La Blizzard Y el Spider Eh... Me conviene No, no me conviene Mejor vámonos con Leviathan Veamos qué me ofrece Leviathan Ay, 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 ay A ver, es un buen trade Aunque el pasado Era mejor, eh Uy, es que son buenos valores Me le estoy pensando Me le estoy pensando ¿Sí o no? Al parecer Él quiere una leopardo No Game Passes O Robux Ok A ver, este otro chaval ¿Qué me ofrece? ¿Qué me ofrece? La Spirit Y la Buda Por mil Robux No me parece un gran trato La verdad Si así me está costando Encontrar a alguien Con un trato de mil Robux No me imagino Con los cinco mil Eh... Oye, oye De poco, ven Ok Por dos de maestría Que además no cuesta Ni dos mil Robux Me da Una Dragón Folkron Zerpa Y Spider A ver A ver Dos son ni los mil Y encima Please Lo necesito Detpojo Detpojo Además de las tres frutas Que te di Te voy a dar un beso En la boca Hermano Hermano Se suponerán mil Robux Si es que Me diste tremendo oferta Un por... Es que estoy loco Detpojo Eres Eres un máquina Detpojo Eres Yo te iba a dar mil Robux Pero bueno Bueno Por eso Una Dragón Me sale muy rentable Tenemos un pequeño problema Y es que ya siguen los dos mil quinientos Y cinco mil Robux El problema es Que si ya es difícil encontrar un buen trade para mil Robux Ya que ya son muchos Robux Para por lo menos unas muy buenas frutas Para dos mil quinientos y cinco mil Es que va a ser muy complicado Porque para dos mil quinientos Robux en pases Yo por lo menos me esperaría Dos dragones O dos Leopards O una Dragón y una Leoparda Algo muy duro Y ya para cinco mil Robux Bro Yo me esperaría Cuatro Leopards Cuatro dragones Que me venda su casa Que me entregue todas sus pertenencias No sé bro Son muchos Robux En fin Ofrezcamos dos mil quinientos Y que sea lo que el destino quiera Ya lo ofrecí A ver Que me ofrecen Cabeza de monitor Dime mal ¿Me ofreces algo? Yo me voy a sentar tranquilamente aquí Y ver si alguien me ofrece algo Que basado bro Que basado Claro que te voy a regalar Dos mil quinientos Robux en game pases Por un amor Una templor Una barrera Y la mejor fruta del juego Una diamante ¿Qué te creíste hermano? ¿Qué te creíste? Que te reviento la cabeza chaval Les dije que va a ser difícil Encontrar un trade para esto Ojo cuidado Hay que apurarnos Que aquí hay tres Cuatro Digo cuatro con mucho booty Así que a ver Busco trade Ofrezco dos mil quinientos Robux En game pases Y permanentes A cambio de frutas Me siento muy ignorado Pues Debido a que Todos me ignoraron Vámonos de servidor A otro No, no hay de otra Vale Conseguí con Douglas Un trade Que pues A cambio A Oye Oye bro ¿Por qué vas tan lento? Bueno Es mi Compré Por los dos mil quinientos Robux Que ya hiciste trade Le compré La masa permanente Que vale Dos mil cuatrocientos Robux Me ahorro cien Robux Soy un maquina La verdad ¿Y qué me va a ofrecer Por esto? Pues Yo le pongo aquí La top permanente Y él me ofrece Una dragón Una Spirit Otra Spirit Una veneno Ay, 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 ay Aceptar Perfecto Ya tenemos todo eso Y encima nos ofreció Más que venimos por aquí Una control Una gravity Una blizzard Y redoble de tambores Una puna Vamos a darle algo Para que pues Se pueda hacer el trade Obvio La, la, la salpa No es suficiente Ok Es que no sé qué darle Porque tampoco quiero perder Una fruta ¿Saben? Pues la luz me da Bastante igual La spider Eh, ya lo tiene La fénix me da Pues que ya también La fénix La caucho No Que no quiero darle Mi única sombra Es que, a ver Compré una fuego permanente Para hacerlo esto Mucho más fácil Y que ya me lo pueda dar Aceptamos Y perfecto Aunque siento que Tiene un poquito De más de Robux Para lo que me ofreció A ver, fue un muy buen trade Pero sigo sintiendo Que pude haber conseguido Algo mejor Pero Douglas Aún así Muy épico trade Es que mira eso Papá Tres dragones Dos spirits Pero, pero No tengo leopard Me la comí Por un chiste tonto Gente Se supone que la última Era de cinco mil Robux O cincuenta dólares Pero aquí encontré Un chaval Que está literalmente loco ¿Dónde está? ¿Dónde estás, papu? ¿Dónde estás? Que estoy ¿Dónde? Ah, ahí está Ahí está, perdón Es que estoy todo ciego Pero me dijo Bro, dame un Fruit Notifier Y yo te doy Ya lo verán Vamos por el Fruit Notifier Que vale Dos mil setecientos Robux Que aún así es bastante Ay, ahí le había dado A comprar para mí mismo Qué tonto Le damos a regalo Lo compramos Dos mil setecientos Robux Adiós Y sí son bastantes Pero es que vean Lo que me ofreció Le ponemos ahí El Fruit Notifier Y el ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios! ¡Chaval! 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 Es que, es que Snowback Estás Joderamente loco Eres un P***o, bro Eres ¡Oh! Dios mío Es que Cuatro Cuatro leopardos Este Este chaval Este chaval Está de verdad Muy loco Y Gracias a ti Eres mi ídolo Es que Bro ¡Bro! ¡Bro! Gracias a este chaval Ya tenemos Cuatro Pedazos De leopardos Ustedes ya saben Lo que yo le hago A las leopardos ¿No? Ustedes ya saben Lo que yo le hago A las leopardos ¿No? ¿No?